Vamos recapitulando, porque esto es muy interesante y creo que lo hablamos, pero no lo habíamos hablado así a detalle, los tres, en esta mesa contralínea sin censura. Los medios que pactaron aquel silencio en tiempos de Calderón son los mismos que hoy golpetean con sus columnistas, con sus periodistas, con sus plumas al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador o directamente al presidente. Estos mismos medios son los que están inflando a la candidata de Claudia X. González, al aspirante Xochitl Galvez y son estos medios, muchos de ellos, que hacen encuestas, los que creen que, los que quieren que nos traguemos sus encuestas o sobre las corchonatas o sobre los aspirantes de la oposición. Bueno, espero que la gente que nos está viendo y escuchando más o menos vaya haciendo sus cuentas y se den cuenta, ¿no, Miguel? Ya se dan cuenta, Vicente. Ya se dan cuenta. ¿Y sabes por qué se dan cuenta? Porque hay una aceptación de entre el 60 y el 70 por ciento hacia el presidente de la República, hacia las políticas públicas del actual gobierno, hacia los programas sociales, hacia las grandes obras que se han construido, hacia hospitales, carreteras, la refinería o las refinerías, porque también está la de Lear Park, la compra, hacia el Tren Maya, hacia... En fin, eso, Vicente, es lo que es tangible, es lo que está ahí. Y la población está en contacto con eso. Lo ve, Vicente. El Tren Maya, que va a ocupar una gran parte del sureste, está viendo las obras, está viendo los hospitales, las escuelas, las carreteras. Entonces, ya se sabe esto, Vicente. La gente que nos ve y nos escucha en este momento sabe perfectamente por quién va a votar y sabe perfectamente qué es lo que no quiere, que ni el PRI ni el PAN puedan volver bajo ninguna circunstancia al poder, porque son los gobiernos corruptos del pasado. Y ya no van a tener oportunidad. Al contrario, hay una extinción de estos dinosaurios de la política, de estos dinosaurios de la corrupción, coludidos, coludidos con los grupos de poder económico más rancios que hay en el país, que es la ultradicación.